Y estamos en City Place, amigos, y una de las cosas que nos ha impresionado de este centro comercial, en las noches, esta fuente que están viendo en el fondo, cambia de colores, viene con música, y es familia que se reúne en la plaza, hacen carioque, de verdad el ambiente aquí es bien rico y bien sabroso. Y nosotros, bueno, en este momento vamos a conocer una tienda que no hemos podido definirla exactamente si es una floristería, si es una tienda que vende cosas espectaculares, pero es que cada detalle que usted va a ver en esta tienda, le va a dar esa sensación de que yo quiero eso en mi casa, yo quiero tener ese plato, unos platos de perros, que usted va a ver. Es que, de verdad, si a usted le gustan los animales, usted va a venir corriendo a esta tienda a comprar eso. Y a la tienda que estamos hablando, se llama Designs, miren, aquí está. Pásenla, pásenla, Floral y Ascent. Vean lo que yo le estoy diciendo. Buenas, buenas. Ya se empieza a respirar esa buena energía que se respira aquí en esta tienda. ¿Cómo estás Ingrid? Bien, bienvenido a Designs. ¿Cómo estás tú, mi amor? Muy bien, gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás tú? Hola. Amigo de Radio Caracas Televisión. Mira, tú sabes que yo le di introducción, que yo no sé cómo definir esta tienda, porque es un conjunto de cosas ricas, cosas muy bellas, visualmente espectaculares. ¿Cómo la definirías tú? Bueno, precisamente por eso le pusimos este nombre de Floral and Ascent Boutique. InDesign es como un concepto nuevo. Nosotros queríamos comenzar este negocio y no sabíamos por cuál de las ramas irnos, si por el diseño interior, que es la profesión y nuestra pasión. Perdona que te interrumpa, se ve que es lo del diseño porque está la maca, que se ve espectacular, que la tenían ahorita en pantalla. Y bueno, fíjate este detalle, señor, miren este detalle. Simplemente unas botellas, ahora esto es de verdad. Es una flor, sí, pero ella es una de esas flores que aunque estén secas, se ven hermosas. Espectacular. Entonces fíjate que ni agua tienen y ahí llevan más de 15 días. ¿Y esto uno lo puede encargar más o menos como uno lo quiera? Mira, yo quiero un arreglo con tantas. Sí, el concepto de InDesign es que nosotros podamos responder a la necesidad que tenga el cliente, de acuerdo a su espacio, de acuerdo a lo que le gusta, de acuerdo a lo que lo representa, porque todos tenemos una esencia y podamos elaborar el arreglo de flores, de plantas, de suculentas. Y embellecer esa esquina que tienes en tu casa. Exacto. Que sí, bueno, porque no todo el mundo tiene buen gusto. Para eso está también una diseñadora de interiores que tú puedes visitar la casa y hacerle cualquier proyecto. Ahora, yo te invito, mi querida cámara de acción continua donde nunca para, vean esto. ¿Ustedes saben qué es esto? Un platico todo cifrinito, como diríamos nosotros, para su perro, porque es espectacular. Ahora, vean, señor, yo lo invito a que muestre todo. Si usted es rockero o su perro de repente es un bulldog, miren ese. Ah, no. Mira. ¿Saben qué es eso? Ese es un reloj del cucú. Vean qué belleza. Miren el rojito que está por ahí. Es para que ustedes vean cuando yo empecé esta sección. Yo decía, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Es una floristería? ¿Es una tienda? Bueno, ahí es cuando corroboro lo que yo estoy diciendo. Es una tienda que tiene cosas súper originales. Ahora, miren los envases para que el perro coma. Sí, y para todas las alturas. Y para todas las alturas, mira. No, no. Una línea de platos para mascotas. Felicito. No, de verdad que, Ingrid, te felicito por, primero, por lo original. Sí. Y segundo, porque cualquier detalle, cualquier tiro de cámara, cuando decimos tiro de cámara, cualquier donde se vaya la cámara, hay algo espectacular. Hay algo bonito. Hasta el detalle, hasta el detalle, vean el detalle de la barra. Y déjenme decirle que esas manos son las manos del caballero aquí. Porque ella, ella, tú sabes, ella ordena y él ejecuta. Como buena esposa de venezolano. Bueno, aquí hay que saber hacer de todo, ¿no? No, no, vale. De verdad que felicidades porque tienen, primero, una pareja espectacular. Tienen súper buen gusto. Y vean ustedes, por lo menos, esas cajas, Ingrid, ¿para qué las usan las...? Bueno, fíjate, esas cajas son, ahorita está muy de moda el enviar flores en cajas. Pero las cajas eran como muy plain, solo decían el nombre de la compañía que los vendía. Y nosotros decidimos darle una vuelta a eso y enviar la caja personalizada. Si tú quieres enviar una cajita con flores, todas ellas se arreglan con flores adentro. O tú puedes ir a arreglar con circulencas, con cactus, pero además te das un mensaje. Bueno, de verdad. Entonces, esa es un poco la idea, aunque hay muchos clientes que les gustan tanto que solo se las llevan solas. Bueno, ya lo saben, si usted quiere algún arreglo, venga para acá si realmente quiere algo, dar un detalle. Ahora que, bueno, que viene, fíjate este detalle. Hablando de detalles, yo le dije, mira, vamos a quitar esto. No, 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 eso me lo hizo mi hija, que tiene 10 años. Vean, vean esta florcita. Y, vean, porque ella estaba abriéndole los huecos a la, ¿cómo se llama? Para poner las plantas, porque todos lo hayan hecho ellos. Y vean que sobra esta parte. Bueno, vean la de 10 años, miren lo que hizo. O sea, que por ahí viene el gen, tú sabes, de diseñador, el gen creativo y todo. De verdad, bueno, quiero felicitarlos, desearles la mayor de los suertes, Ingrid. Gracias, Reinaldo. Gracias por venir. Es un honor que Acción Continua haya entrado para acá, porque tratamos siempre de conseguir cosas innovadoras, cosas de buen gusto, y esa es la idea de este programa. Resaltar esa inversión hispana donde quiera que esté y, bueno, y tenemos que apoyar este tipo de tiendas. Cuídense, hasta la próxima. Bye. Ya va, ya creo que sí, vamos a ver. Mira, o sea, te lo tengo, acá está todo. Ay, papá, Dios bendito, María purísima. Ay, Dios bendito, Dios. Paz, está en su casa. Muy bonita las piezas. Sí, sí, sí. Bellas las piezas. Y el, ah, es que me encanta el pareo de un, ay, es bello, bello, bello. Si hay algo que yo les quiero recomendar, es este departamento de frutas y vegetales aquí en Foodstar. Porque en Foodstar hay frescura, hay calidad, hay variedad, y eso es importantísimo a la hora de llenar mi nevera con cosas buenas. Cosas como las que venden aquí en Foodstar. Somos Hightech Autoparts. Venta de repuestos para cualquier tipo de vehículos. Y tenemos en stock más de 8 mil. Y saben qué, en nuestros almacenes locales contamos con 2 millones. Más de repuestos que esperan por usted. Y un 15% de descuentos si vienen de parte de Acción Continua. Porque somos Hightech Autoparts. Buen día, interrumpo la hora del launch. Perfecto, empezamos bien. ¿Sabes? Soy un tipo de negocio. Necesito algo de lujo. Digamos que el negro es un buen color. Camioneta. Mejor algo lujoso, deportivo, color rojo. Que les guste a las chicas, con asientos de cuero suaves. Porque aquí el duro soy yo. En Miles Autosales tenemos lo que necesitan. Vehículos con pocas millas. Facilidad de pago. Y atención personalizada. Miles Autosales. Somos Latin Candy. Mayor y de tal de productos venezolanos y colombianos. Miren, tienen la harina pan. Tienen taco, 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 coco, cocosete. Leche de la campiña. Flip, dandy, ovomaltina. Parece golosina, pero tiene vitamina. Nasty. Tienen una cantidad de suminios. Mira esto. Perinola, trompo y yo-yo. Y todo lo puedes conseguir aquí. Por supuesto, sorbeticos en Latin Candy. Latin Candy. Mayor y de tal de golosinas.